Voy a cometer un pecado Pecado por hacer lo que no dejo Tomando por mujer a quien yo quiero A quien la sociedad ha condenado Voy a cometer un pecado La ley de mi conciencia no se opone Pero es la sociedad la que dispone Que nuestras relaciones sean pecado Tendremos que luchar por mucho tiempo Tendremos que vivir sacrificando Tal vez sirva este amor como un ejemplo A todos los amantes que han pecado Voy a cometer un pecado Pecado ante los ojos de la gente Que juzgan sin saber y no comprenden Que pecado no es amar y ser amado Tendremos que luchar por mucho tiempo Tendremos que vivir sacrificando Tal vez sirva este amor como un ejemplo A todos los amantes que han pecado Voy a cometer un pecado Pecado ante los ojos de la gente Que juzgan sin saber y no comprenden Que pecado no es amar y ser amado Pecado 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 Gracias.